Siento un golpe en mi carro. Yo me voy a reclamarle al que me golpeó. Agarro una pistola 22 que traía ahí. Se bajan los polis. Me posan, me sientan en la patrulla. Digo, ¿pero por qué me estás llevando? Le digo, te están acusando de secuestro. Ese es el muchacho que te está señalando. Yo ni el señor ni lo conozco. Yo venía yo nomás con mi tío y luego apareció otro que es Héctor y ya éramos tres. En cuestiones de segundo, ya estábamos arriba de una patrulla. Y por secuestro. Duda razonable, historia de dos secuestros, relata la travesía de Héctor, Juan Luis, Gonzalo, Darwin y Guillermo. Cuatro hombres acusados de secuestro a pesar de no haber cometido ningún delito. Todo comenzó con un accidente menor en una carretera de Macuspana, Tabasco y terminó en una sentencia de 50 años de prisión a tres de los cuatro hombres señalados, sin pruebas en su contra, con claras lagunas en la reconstrucción de los hechos y con un sistema judicial corrupto cuya bandera parece ser la violación de los derechos humanos. El abogado y cineasta mexicano Roberto Hernández, quien fue codirector del documental Presunto Culpable en 2008, contó para Ruido en la Red el origen de esta nueva serie en Netflix, que sigue durante seis años a los protagonistas de la historia. Así es, yo soy el primer sorprendido, yo no me imaginé y no parto, mi punto de partida no es ir a buscar una mala noticia, mi punto de partida es hacer un diagnóstico y junto con colegas míos decidimos hacer esta encuesta en penales de Tabasco y lo hacemos ahí porque la intención era comparar la experiencia de personas acusadas y sentenciadas bajo el sistema de justicia antiguo o inquisitivo que le llamaban y comparar su experiencia con la de personas acusadas bajo el sistema de justicia nuevo. Y al comparar, digamos, el promedio de experiencias de estos con el de estos, tú puedes ver si algo mejoró o empeoró o si sigue igual. Lo que yo estaba imaginando como encuesta, pues no funcionaba porque todos habían sido detenidos más o menos como Gonzalo. Es decir, te hacen la finta un poco, te detienen por una cosa, pasan 48 horas en el MP, en la Fiscalía de Alto Impacto, detenidos, ahí los torturan, los maltratan. Durante ese lapso, se utiliza ese lapso para generar prueba ilegal en contra de ellos. Con esa prueba ilegal van con un juez, obtienen una orden de aprehensión y al término del plazo de las 48 horas, que es establecido por la Constitución así, los liberan como para hacer un cumplimiento ficticio del plazo, pero les ejecutan la orden de aprehensión que obtuvieron afuera de la Fiscalía. Entonces ya quedan detenidos, pero ahora con orden de aprehensión, no por flagrancia, digamos. Y están ya formalmente acusados del delito por el cual sí se las van a seguir en serio. En México, el nuevo sistema de justicia penal entró en rigor en el 2016. Dicho sistema tenía como objetivo la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, justa, humana, transparente y respetuosa de las garantías individuales. Pero nada de esto garantiza un debido proceso. Así lo constataron Roberto y su equipo al escuchar las historias que los tomaron por sorpresa por el nivel de impunidad y arbitrariedades que implican. De hecho, actualmente casi la mitad de los reclusos en cárceles mexicanas no tienen una sentencia firme y deben esperar entre rejas su proceso pese a que se les presumen inocentes. De acuerdo con el Inegi, 80% de personas en prisión fueron detenidas sin órdenes de captura. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, ENPOL, 2021, reveló que aun cuando el nuevo sistema penal cumplió ya cinco años en funcionamiento, persisten las violaciones al debido proceso, los maltratos, abusos y torturas en toda la cadena que lleva a una persona a la cárcel, desde que es detenida pasando por el Ministerio Público hasta que tiene que enfrentar su proceso en un centro penitenciario. Con base en la ENPOL de 2016, varios organismos internacionales diseñaron una metodología para medir la prevalencia de tortura o malos tratos en el proceso penal en México. De acuerdo con dicho análisis, durante el periodo de 2006 a 2016 a nivel nacional, el 79% de las personas privadas de la libertad fueron torturadas o maltratadas durante su detención, traslado o estancia en el Ministerio Público. ¿Esto tiene solución? Roberto opina que sí, aunque requiere de varios factores. Yo creo que es completamente viable que dejemos de torturar en México. Es optativo torturar a la gente. Pero simplemente lo que hay que hacer es colocar los diques, los frenos adecuados, los contextos adecuados para que esto deje de ocurrir. En México no hemos salido de una pequeña fórmula muy absurda, que es que cada que llega un presidente nuevo a México, crea una corporación policial que es como una suerte de policía federal, pero que no tiene suficientes miembros, no tiene suficiente conocimiento local, y sus líderes no están entrenados de ninguna forma específica. Entonces no resuelven el problema. Yo creo que si bien no se van a dar resultados de la noche a la mañana, el contenido de una reforma policial debería de ser formar a los nuevos líderes policiales de México con una carrera que podría durar cinco años, por ejemplo. Ese es el problema en México, que no tienes a muchos líderes policiales con la experiencia necesaria. Pienso yo que ha habido un cambio, pero no es lo suficientemente profundo. Para decirlo en resumidas cuentas, lo que sucede es que las instituciones de policía son una fuente de dinero ilegal muy grande. Son maquinarias de captación de dinero ilegal. El asunto es un sistema que, en lugar de estar diseñado para servirle al ciudadano, está diseñado para captar dinero que no puede ser fiscalizado. ¿Qué ha pasado con el caso presentado en duda razonable? Por ahora, Darwin es el único que ha logrado salir en libertad, pero sin ningún tipo de reparación del daño o indemnización por el tiempo que pasó en la cárcel y la tortura a la que fue sometido. Héctor, Gonzalo y Juan Luis siguen sin poder ver a su familia. Los tres llevan esperando más de un año y se espera que un tribunal colegiado emita una decisión por el amparo que interpusieron para que se vuelva a revisar su caso. Por todo esto, el director hace una invitación a conectar con esta historia, como apuesta para generar conciencia en todos y todas y continuar la discusión respecto a las cárceles en México, las muletas del sistema penal y los cambios necesarios dentro del cuerpo policial en nuestro país. Y eso es lo que yo creo que es aterrador y debería ser aterrador. O sea, cualquiera de nosotros nos pueden hacer lo que le hicieron a Héctor Gonzalo, Darwin y Juan Luis. Entonces, y yo creo que estamos acostumbrados a imaginarnos posibles víctimas de un delito, pero no estamos acostumbrados a imaginarnos que salimos a la calle y nos van a fabricar un secuestro. Y duda razonable muestra lo fácil que es, lo fácil que es hacer esto. Cuando no tienes una policía que esté en condiciones de investigar, cuando tienes fiscalía sin escrúpulos y jueces que no hacen activamente una labor de supervisar y de cuidar nuestra integridad física y el ejercicio de nuestros derechos y nuestras libertades. Entonces, mi llamado a la acción, mi invitación a la gente es que se conecten con la historia, que la vean, aunque sea un trago amargo, aunque sea deprimente, aunque sea difícil de mirar una realidad de este tipo. Pero, ¿cuál es nuestra alternativa si no miramos? Y yo creo que la realidad, cuando la miramos de esta forma, la podemos cambiar.